Muchas gracias, quiero entregar este trofeo al entrenador y recordar que la figura de Simón Alfonso Pemberton junto al fanático, el fanático como fertilizante de la lealtad de la hípica que lo mantiene y Simón Alfonso Pemberton como único ni imparecedero de la narración hispanoamericana. Así que reciba esto como un grato recuerdo del clásico fanático hípico In Memoriam, Simón Alfonso Pemberton. Es un honor participar en esta premiación de un clásico que se hace en honor de uno de los más grandes hípicos una de las personas que más ha influido en el desarrollo de la hípica y me honra doblemente porque participo en la entrega al entrenador que es uno de los que está robusteciendo la hípica preparando un ejemplar como Rún Camirón que tenemos en él una verdadera campeona. Muchas gracias por esta oportunidad que me brindan de participar en un acto tan emotivo y de tanta significación para todos los que estamos aquí. Don Vladimir. Bueno, muchas gracias Don Tuto, César Daniel, a todas las fanáticas hípicas. Me acuerdo cuando me mandaban a la escuela, yo tenía unos ocho, nueve años, me paraba en una banca a escuchar la narración de usted y de César Daniel, de Simón. Muchas gracias. Este programa que se lo quiero dedicar a todas las fanáticas hípicas. Gracias a José Martí por la confianza que me tiene. Gracias al equipo de trabajo. Lo quiero compartir con Eugenio Echan, con Nelson García, con Víctor Meriño. Y muchas gracias y nos vemos en Venezuela como dijo José Martín. Felicidades, de verdad tienen una gran yegua. Vamos a llamar ahora a el señor Carlos Martínez, quien en representación del fanático hípico, hoy se corre el clásico fanático hípico, In Memoriam, Simón Alfonso Pemberton, y Carlos Martínez, un gran fanático, un seguidor de la hípica, hace entrega al jinete ganador, que va a estar representado por su señora madre, Doña Sonia Carlos de León, que se ha convertido ya en el jinete oficial de Ron Camirón. Entonces, Carlos hace entrega a Doña Sonia, la madre de Carlos. Doña Sonia, reciba este trofeo y felicidades. Muchas gracias. Bueno, corto pero preciso. Vamos a llamar al Grun ahora. Junior va a representar a Julio César como Grun del ejemplar. Vamos a llamar a César Daniel y a Twenty Twenty para que hagan entrega del trofeo al Grun. Bueno, para el Grun, que hace un trabajo casi silencioso, pero que es muy importante, de él depende la suerte del caballo. Esta yegua, con ribetes de campeona, pues ganó nuevamente demostrando su calidad. En nombre de la gran fanaticada como fanático hípico, a los fanáticos hípicos, y como miembro casi familiar de Simón Alfonso Pemberton, le entrego este trofeo de mucha significación, porque lleva a su estante la figura de Simón Alfonso Pemberton y al fanático hípico de manera conjunta. Felicidades. Gracias por la oportunidad que me da este tablo priga, por recibir este trofeo, y a la memoria de Simón Alfonso Pemberton, y el hogar de los campeones. Muchísimas gracias. Bien, vamos a agradecer también la presencia aquí de esa gran figura de la narración deportiva, Simón, y seguidor de Simón Alfonso Pemberton, con César Daniel Mendida Núñez y José Jarán, que nos acompañan por acá en este acto de premiación. A ustedes continúen con Hípica Sensacional.